Hoy te vas a ver la jugada Mita que doce Ya el parís y la agua los tiró Ya vayada Es el techo que va a virar No voltea las aguas ¿No puedes? ¿Qué tal? para el final una en la parte de vapor mostrando una anonatía que viene en una zona que es el otro como otra en la lista de la discapacidad y en la noche de la que son muy atractivas de lluvia por la madera por la madera y la nueva reina por la madera por la noche por la tarde por la noche por la noche y la noche por la noche y la noche tenemos el agua y la noche a la venta y ahora y ahora ¿que dijo? Al día 24 le he llevado a mamá verde, yo, conozco yo el resto de tiempo a mí, ¿no? Al 24, al 24 días, hombre, el 24 de julio, el 24 de julio. Está aliviado. Está al día en esta tromba, en la tromba, ya está. Obliguero, en el cuarto, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. ¿Qué pasa esto? ¿Eh? Con tromba esto. ¿Los oniguero, ese? ¿Eh? El oniguero, en la noche, buena lluvia, esa. Pues los marcas ya se secaban de todas maneras, pero de todas maneras está bien para que las presas agarren agua, ojalá. Yo no... Es esta gran... sorpresa de que nos llenen las presas porque... y está crítica la cosa. Los billetes ahí en la noche. A ver cuánto dura esta... esta agüita. Ojalá que dure toda la semana. Que deje que no trabajemos, pero que llueva. Después va a ser peor la cosa. ¿Qué? ¿Le agrada el agua? ¿Le agrada el agua? ¿Le agrada el agua? Ojalá. Pero que cebida hay gente que agua en el agua. No sé. Pero... ¡Nos peores! Sí. Ojalá laoisera. Papi, métete. Te lo voy a bajar a tu papi al aire, que en vez de que no ande bañando, dile. ¿Cómo me hacen estorbo? Ok, venga el producto. ¿Cómo lo van a llevar? Por ti, dale. Que bueno que Dios no nos olvide. Dice. Ok, venga, venga. Dice. K. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal irá a llover? ¡No cae el sol! ¿Toda la tarde? ¡Es bueno! Necesitamos el agua para la agricultura Porque si no sigue lloviendo no la vamos a hacer